El pasado 28 de enero se confirmó el brote en el asilo de ancianos en Celaya AC, donde se atiende a 71 adultos mayores. Según se indicó, desde una semana antes comenzaron con gripe y el número se incrementó considerablemente hasta 45 personas positivas a coronavirus en este momento. La jurisdicción sanitaria en Celaya siguió analizando los casos asintomáticos de COVID-19 que provocaron un brote en el asilo de ancianos de Celaya. Así le informó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, quien confirmó el deceso de tres adultos mayores. En el albergue para adultos son residentes 71 personas y trabajan 31 en el lugar. A partir del 18 de enero, el personal del asilo documentó los primeros casos. Díaz Martínez refirió que en la jurisdicción sanitaria de Celaya y Guanajuato Capital han tenido brotes en dos asilos. TV4 Noticias